El futbolista guatemalteco Marco Pablo Papa fue elegido como el jugador latinoamericano más destacado de la temporada de la liga estadounidense de fútbol. Conoce cuáles son las razones que lo hicieron el favorito. Esto podría ser un gran problema aquí. ¡Papa! ¡Oh! ¡Beautiful! De Marco Papa. Absolutamente delicto. Y es 3-0 para los Saunders. Y no verás un mejor gol de la ciudad de Kansas. Por un par de días bajo el Real Salt Lake. Marco Papa tomó un álbum de Jaime Pinedo. Y Marco Papa lo sacó. En una entrevista con el jugador del Saunders de Seattle, aseguró estar muy agradecido con el público que lo eligió. La MLS anunció la victoria de Papa, quien obtuvo el 68% de los votos contra el 21% que obtuvo el panameño Jaime Pinedo, el 7% del mexicano Eric Torres y el chileno Pedro Morales con el 4%. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50.